Música Estamos aquí apoyando al municipio con este taller de panadería y repostería para que todos podamos salir adelante la finalidad es evolucionar no quedarnos estancados ni con los brazos cruzados ¿Cuál es el objetivo? ¿Hasta qué nivel de panadería se puede llevar? ¿Pan de ensalado? El objetivo es ver el pan de dulce el pan de sal y algo de repostería con la idea de que ellos mismos puedan hacer su propio negocio no es necesario tener equipo especial para hacer lo que vamos a trabajar hoy aquí no es el internet no es el youtube de que lo veo en el youtube pero no me sale yo les doy la teoría primero y después nos vamos a la práctica se van a basar en su receta y así como sale hoy así les tiene que salir todos los días todos los días nos sentimos muy contentos porque la meta era de 50 pero rebasamos hemos llegado a más de 70 y pues se ve que ellos están interesados en este taller que se está dando con mucho amor con mucho cariño de nuestra área de la dirección de desarrollo social y de nuestra presidenta municipal el objetivo de nosotros que ellos se empleen que sepan que también ellas pueden desde su casa de su hogar dar ese trabajo y ayudar a su esposo a desarrollar más la economía a aprender a sus hijos a enseñar a sus hijos y así nos sentirnos mejor y ocupar nuestro tiempo en algo que nos puede generar empleo recibimos ideas de los amigos compañeros uno lo planea y ellos dicen no pues está bien si está bien y eso nos da orgullo nos da fuerza de seguir haciendo estos talleres estos cursos para nuestras amigas de lo más bonita y seguiremos trabajando porque ellos confiaron en nosotros y nosotros también tenemos que aportar de algo de nosotros con nuestra presidenta municipal con nuestros compañeros regidores a que ellos se sientan a gusto con nosotros y trabajar juntos y así rescatar a lo más bonito pues está algo difícil pero así tiene su táctica todo muy interesante la verdad y nos enseñó varias variedades de pan de dulce con una sola masa podemos hacer varias variedades de pan de dulce eso es lo interesante del punto de pan de dulce de pan de dulce de pan de dulce de pan de dulce y con una señora